Hoy es viernes, es viernes del doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, director de la revista Nexus. Querido Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo te va de confinamiento? Me va muy bien, me va muy bien, Joaquín. Me he puesto también en el camino de usar el tiempo con toda libertad y me he distraído mucho, he trabajado mucho, he escrito mucho. Soy a gusto, yo creo que si no fuera porque es obligatorio, sería realmente muy bueno para la gente como yo, que trabajo la mayor parte de mi tiempo sentado en mi oficina y no necesito moverme demasiado. Pero hoy Joaquín estaba con una cierta expectativa, un poco morbosa debo decirlo, de que iba a suceder con la instalación de la comisión permanente y si iban a establecer ya un periodo extraordinario. Para darle al presidente esta ley que él ha pedido para poder en la emergencia o en condiciones de emergencia tener facultades para reasignar el presupuesto que le han autorizado o que le autoriza la Cámara de Diputados y que ratifica el Senado. Y esto era un momento muy importante, lo sigue siendo, porque equivaldría a que la Cámara de Diputados en particular renunciara por otra ley a las facultades constitucionales que tiene como poder distinto del Ejecutivo, que es la ley de egresos. Es decir, cuánto y en qué se va a gastar el dinero público, el dinero del gobierno, el dinero de la hacienda pública. Esta es una facultad de la Cámara de Diputados que luego la Cámara de Senadores ratifica. A esta facultad es a la que de facto, mediante esta ley, estaría en posición de renunciar la Cámara de Diputados y por tanto el Congreso, entregándole al Poder Ejecutivo la discrecionalidad para cambiar el presupuesto según le parezca importante por el vaivén de la emergencia. El propio senador Monreal, a la pasada de una declaración sobre este tema, dijo, hace falta, haría falta que la Cámara de Diputados se ampute, se ampute las facultades de definir el presupuesto para que nosotros podamos revisar después su decisión y avalarla o no en esta ley. Es decir, de lo que estamos hablando es de que en este momento de la emergencia, el Poder Ejecutivo, el presidente en particular, se le pide a la Cámara de Diputados y al Congreso que se ampute una facultad y que se le entreguen a él. Eso no tiene nada que ver con la buena relación entre los poderes, con el equilibrio entre poderes que la democracia establece y al contrario, lo que es una forma de captura del poder ejecutivo de las facultades del poder legislativo. Eso es un muy mal indicio. Eso no quiere decir que no haya que establecer previsiones para que condiciones de emergencia, una catástrofe natural, esta catástrofe sanitaria, una catástrofe económica, no haya mecanismos para que el poder, el Estado ajuste los presupuestos. El tema aquí es entregar una facultad discrecional con la promesa de que una vez hechos los cambios, que se juzgue adecuados el presidente, pues ya le se le entregará al Congreso las cuentas de en qué se ha gastado esto. Ya tenemos un presidente bastante discrecional. Nuestros presidentes en general han sido siempre bastante discrecionales. Ahora, nadie se había atrevido a tocar este artículo, el artículo veintinueve, en las condiciones en que está propuesto, de que de plano le den al presidente la posibilidad de rearreglar el presupuesto a su gusto, según la emergencia, según su responsabilidad, según su visión de las cosas, retirándole el control constitucional, el control político de la división de poderes que hay. Hoy se iba a plantear esto y la mayoría estaba a un voto de poder conseguir esto que me parece a mí sería un atentado contra el ejército de poderes. Tenían veinticuatro votos de los treinta y siete que hay en la comisión permanente. Le faltaba uno porque es una votación que tiene que hacerse por mayoría calificada, por dos terceras partes. No sé si lo consiguieron o no. Yo estaba en la hipótesis de que lo iban a conseguir. Y yo en la que no. ¿Perdón? Sí, que no. Yo estaba en la hipótesis de que la oposición esta vez no lo iba a dejar pasar. Pues yo creo que tuviste razón, porque lo que lo que dijeron, pues encontraron una salida hábil. ¿Qué tal? ¿Qué tal la maroma? Bueno, una maroma hábil. Responsable también en el sentido del entorno de la emergencia. Pues es esta semana que viene donde alcanzará el pico de infecciones del coronavirus en México. Y era realmente una barbaridad reunirse presencialmente, porque todo eso tiene que ser presencialmente. Y bueno, ahora dicen que les dijo el subsecretario Gatell que no era conveniente y echaron para atrás. Yo creo, como tú, que no consiguieron los votos y los están renegociando para volver a plantear el asunto. Porque lo pueden hacer, lo pueden hacer mientras esté inscrita, mientras esté vigente la comisión permanente. Se pueden citar para un periodo extraordinario, estableciendo sólo cuál es la materia a legislar en esa sesión. Y ya dictaminada. Está pendiente. Vamos a ver si consiguen su voto. A mí, no, ya no, no lo van a conseguir y por eso vieron esta maroma sanitaria. ¿Tú crees, querido Héctor, que de haber tenido los votos hubieran recurrido al expediente del doctor Gatell para no regresarse el martes y no darle la ley que quiere el presidente? Naturalmente que no. Yo lo que estaba atento era a quién del bloque, cuál, qué persona, qué senador o diputado del bloque opositor era el que iba a hacer la maroma para facilitar el triunfo de la mayoría. Pues parece que los juzgué mal, porque no dieron, no dieron. Si lo hubieran dado, yo estoy de acuerdo contigo que estaríamos ahorita ya con pandemia o sin pandemia en camino de que se reúna el Congreso y vote favorablemente esta ley que quiere el presidente. Pues sí, yo la verdad que sí. Esta fue como en los clavados de las olimpiadas, que a mí me gusta ver los clavados. Fue un triple mortal invertido con dos giros al frente. ¿Sí? Esa fue la maroma que dieron, que vamos, es inelarante. Es decir, por imaginación no quedó, pero por caradura tampoco, querido Héctor. Bueno, así es este tema legislativo. Yo hice un artículo hoy, es una cosa que he citado muchas veces, porque es una gran frase del gran canciller alemán, Bismarck, del siglo XIX, que dijo, miren, señores, la política es una cosa muy complicada. Al que le gusten las leyes y las salchichas, que no vaya a ver cómo se hacen. Porque ahí lo que pasa no es muy edificante. En fin, querido Héctor, pues gracias, te mando un abrazo a cuidarnos y ya te extraño, ya me está dando el síndrome de Estocolmo. No, tenemos que hacer una videocomida. Órale. Nos sentamos a comer, nos ponemos en los iPads y nos vemos y platicamos. Y no es lo mismo, pero es mejor. Pero se parece. ¿Eh? Sí. Gracias, querido Héctor, ya estás. Bueno, gran abrazo. Un abrazo con cariño, saludos en casa y hasta el viernes. Estás muy bien. El doctor Héctor Alpilar Camín. Gracias por ver el video.